Un sabio dijo, si no puedes volar, entonces corre, si no puedes correr, entonces camina, si no puedes caminar, entonces gatea, pero sigue moviéndote, esto lo tienes que aplicar todos los días en tu vida, no te rindas. La verdad es que si hubiera sido por mi, yo lo hubiera intentado por lo menos 100 veces, yo lo hubiera intentado hasta que me saliera bien, yo lo hubiera intentado con cada parte de mi corazón y mi alma, todos los días, pero tu no querías, tu querías que me fuera, tu hiciste todo lo posible para alejarme de tu vida, y ahora me queda solamente entender y aceptar. Tal vez no lo notaste, pero hice muchos intentos para seguir siendo parte de tu vida, no quería perderte, pero siempre viste solamente lo malo en mi, tal vez mi forma de amar no era la más bonita, pero si la más sincera, nunca te hubiera lastimado, pero al parecer, tu y yo no pensamos igual. No me enamoré de ti, tras estarlo pensando me di cuenta, que en realidad me enamoré de la idea que tenía de ti, me enamoré de la idea de poder compartir un futuro juntos, me enamoré de pensar que serías tú la persona que me amaría como yo esperaba, me enamoré de todas las cosas que quería hacer a tu lado, me enamoré del cómo me sentía, al pensar todo eso. Pero ahora que no estás, me doy cuenta que no, no me enamoré de ti. Como decía mi abuelita, recuerda que el perdonar no significa volver a ser amigo o tener que regresar con tu ex, sino más bien perdonar es para estar en paz, no para seguir soportando gente que nos hace daño. Pero tú dime quién es que me interesa que piensas, y sígueme si necesitas un consejo. ¿Aprender a soltar? ¿Aprender a soltar qué? ¿A esa persona que ya no está? ¿A esos momentos que no llegaron y no llegarán? ¿Cómo soltamos algo que no está? ¿Cómo soltamos algo que no existe? Más bien, tenemos que dejar de pensar que tenemos que soltar, porque no puedes soltar algo que ya no está, algo que no tienes. Sino más bien, tienes que aprender a vivir sin esa persona, aprender a vivir con lo que hoy sí tienes y sí existe. Porque mientras más te mantengas aferrado a lo que no es y no será, más vas a soltar tu dignidad, tu tiempo, tus ganas, tu vida. Pero dime tú qué piensas, y sí me cintas un consejo. Gracias. Gracias.